Muy buenas tardes, jovencito. Vamos al inicio a la sesión programada para 8 de junio del 2022. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Como siempre, esperando que todos se encuentren en perfecto estado de salud, en compañía de sus seres amados. Hola Edison, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la clase que corresponde. Gracias. 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 Y lo que obtenemos será el valor de la razón. Esto no es una resta. Eso es lo que nos debe quedar claro. Por ejemplo. Esto el valor de la razón caso y en otro solamente una razón. Por ejemplo, razón. Tú tienes dieciséis años, tu hermano menor doce. Tú eres mayor que él en cuatro años o él es menor que tú por cuatro años. Listo. Esto es una comparación. Pero si tú tienes dieciséis soles y en pasajes te gastas doce, te quedan cuatro. Esto es una resta. Esto es una razón. ¿No notas la diferencia? Cuando comparamos tu edad con la de tu hermano, tú seguirás teniendo dieciséis de principio a fin. En cambio, cuando haces esto, tenías dieciséis. Ya no lo tienes. Te quedan cuatro. Aquí ha habido una disminución. Aquí no. Nada ha disminuido. Tú sigues teniendo dieciséis. Tu hermano sigue teniendo doce. En cambio, acá ya no existen los dieciséis. Se gastó doce. Quedan cuatro. Es diferente comparar de restar. Igual cuando comparo por división. Suponte que comparo mis cien kilogramos de peso con tus cincuenta kilogramos. ¿Qué pasó? Yo peso dos veces lo que tú pesas. No he dividido. Pero si yo tengo cien panes que quiero regalar a cincuenta niños pobres para que hoy día tomen lonche. A cada niño le toca dos panes. Eso es una división. En cambio, acá yo no estoy partido en pedazos de dos kilos. Sigo teniendo mis cien kilogramos. ¿Te das cuenta? Una cosa es comparar y otra cosa es operar. No es lo mismo. Por ejemplo, si tú comparas los doscientos cuarenta kilogramos de peso de un tigre, piénsalo. ¿Qué pasa? Con los cuatro kilogramos que pesa un gato siamés. Ya lo pensaste. Ya visualizaste el gato. Ya visualizaste el tigre. La razón aritmética y la razón geométrica son distintas. La aritmética es por diferencia. Doscientos cuarenta menos cuatro. La razón geométrica es diferente. Doscientos cuarenta entre cuatro. A veces una da más luces que la otra. Por ejemplo, yo de acá entiendo que necesito sesenta de estos gatos para equipararar el peso de un tigre. Esta también me dice algo, pero esta me informa más por el momento. Y esta es la razón aritmética y esta es la razón geométrica. Quizás me pidan, por ejemplo, la suma. Listo. Una salió restando, la otra salió dividiendo. De repente me piden la suma. Ahí está. La suma de las razones. Muy bien. También tenemos lo que se llama serie de razones geométricas equivalentes. Es el caso que se presenta cuando se tienen tres o más razones geométricas equivalentes. Por lo menos tres. Los términos de la parte superior se denominarán antecedentes. Los de la parte inferior recibirán el nombre de consecuentes. Y hay propiedades. En una serie de razones geométricas equivalentes se cumple que la suma de los antecedentes dividida entre la suma de los consecuentes es numéricamente igual a la constante de proporcionalidad. ¿Tienes una serie de razones? Pues si sumas sus antecedentes y lo divides entre la suma de sus consecuentes la constante no se altera. Veámoslos numéricamente. 4 entre 2, 6 entre 2, 10 entre 5, 6 entre 3, 18 entre 9, da 2. ¿Qué pasa si yo sumo sus antecedentes y los consecuentes? Pues arriba tendrías 10, 20, 38 y abajo 19. Y 38 entre 19 es 2. No ha cambiado la constante por hacer la operación. En toda serie de razones geométricas equivalentes el producto de antecedentes dividido entre el producto de consecuentes afecta a la constante de proporcionalidad elevándola al número de razones que participan. Ya no es la suma. Es la multiplicación. La constante sí se altera. Queda elevada al número de razones. Por ejemplo, tengo esta serie. Pero ya no voy a sumar. Voy a multiplicar. Pues el resultado es 16. Pero no olvidar que 16 es 2 a la cuarta. 2 es la constante. Y 4 me indica el número de razones que se han multiplicado. Entonces, cuando se suman antecedentes y se divide entre la suma y consecuentes, la constante no se altera. Pero si se multiplica, sí. La constante quedará elevada a la cantidad de razones. Por favor. Y talkin dangerous. Y siabilities. Por favor. No, 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 no. Y sivelmente antes. Por favor. quiero cerrar en la cănúsica. Ya. Problema número uno. La relación de las edades de tres personas, vamos a llamar personas ABC. Hace 15 años, es que esto es el presente. Este es el futuro. Y este es el pasado. Hace 15 años, o sea, en el pasado, eran como 2, como 3 y como 5. Las edades en el pasado eran proporcionales a 2, 3 y 5. Eso es en el pasado, hace 15 años. Hoy en el presente tendrá 2K más 15, 3K más 15. Y 5K más 15. Y dentro de 18 años, y eso será en el futuro, habrá que sumarle 18 a cada uno. Y se convertiría en 2K más 33. 3K más 33. ¿Por qué? Porque le he sumado 18. Y 5K más 33. La relación del mayor y el menor será de 7 a 5. Eso es en el futuro. ¿Quién es el mayor? 5K más 33. ¿Cuál es el menor? 2K más 33. Y esa relación, esa relación, justo la que nos están dando dentro de 18 años, es casualmente la que nos ofrecen. El mayor y el menor será de 7 a 5. De 7 a 5. Muy bien. Eso ya me da la posibilidad de aplicar producto de extremos y producto de medios. Operando sería 25K más 5 por 33. 165. 7 por 2, 14. Más 7 por 33. Lo cual nos dará 231. 25K menos 14K es 231 menos 165. 11K igual. 5 y 6 son 11. 7 y 6 son 13. K vale 6. H. La edad intermedia dentro de 5 años. La edad intermedia significa que no es mayor ni menor. Hoy, la edad intermedia es 3K más 15. Pero no quieren la del presente. Quieren dentro de 5 años. La edad intermedia es 3K más 20. Pero como K vale 6. Toda la respuesta sería 38. 38. 38. 38. La edad intermedia es 3K más 20. 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 Todas las razones aritméticas cuyo valor sea positivo es 56. Mira, que sean los números ABC. Donde A es mayor que B, B es mayor que C. Y se la suma de todas las razones aritméticas. Una razón aritmética es A menos B. La razón aritmética siempre es la comparación por diferencia. Otra razón aritmética es B con C. Y otra más es A menos C. La suma de estas tres razones es casualmente 56. Entonces mira, B positivo con B negativo se van. Y me queda A más A, 2A. Y me queda menos C, menos C, menos 2 veces C. Mitad 1. Mitad 1. Mitad 28. Entonces, me piden, ¿cuál es la razón aritmética del mayor y el menor? Sin querer, queriendo salió. Ya tengo, mira, la comparación por diferencia del mayor y menor. Sin proponérmelo. Número 3. Este número 3 tiene la característica, además de haber sido examen de admisión. No acostumbro poner si un problema es de tal o cual examen. Esta vez lo puse para que se comprenda que siempre hacemos eso. Siempre estamos poniendo un examen real, pasado o un problema de alguna práctica oficial de la universidad. Porque a veces, por algún motivo, se le mete en la cabecita a los muchachitos que no hacemos eso. Y eso no es así. Nosotros somos los principales interesados que tú hagas solamente el desarrollo de material de la universidad. Para cuando llegue el día del examen estés familiarizado con ese tipo de problemas. Bien, dice, una competencia se inició con una determinada cantidad de personas, entre hombres y mujeres. Luego, ocho mujeres salieron de la competencia quedando dos hombres por cada mujer. Claro, al comienzo había una determinada cantidad de hombres y de mujeres que no conocemos. Pero luego salieron ocho mujeres y en ese momento quedaron dos hombres por cada mujer. Si tú despejas, h sería igual a 2 entre 1, 2 por m menos 8. Primera relación. Finalmente, se retiraron 20 hombres. No te olvides que la competencia estaba así. Y cuando estaba así, finalmente se retiran 20 hombres. Quedando ahora 3 mujeres por cada hombre. Entonces, h menos 20. Es igual a 1 tercio de m menos 8. H sería 1 tercio de m menos 8 más 20. Pero de acá vemos que alfa es igual a beta. O sea, 2 veces m menos 8 igual a 1 tercio de m menos 8 más 20. 2 veces m menos 8 menos 1 tercio de m menos 8 igual a 20. Como un denominador de m menos 8. Como un denominador de 3 y 1, 3. Entre 1, 3 por 2 son 6. 3 entre 3, 1. Por m menos 8, m menos 8. 6, m menos 8 menos 1 vez, 5 veces m menos 8. Y ahí queda como 20 por 3. Quinta 1, 4. 4 por 3, 12. A sumar y m es 20. Pero como h en alfa, en alfa, es 2 veces m menos 8. Reemplazo m. Vale 20. Menos 8, 12. Por 2, 24. Nada más hecho. ¿Con cuántas personas se inició la competencia? Pues con la suma del número de hombres más el número de mujeres. La competencia se inició con 44 personas. Bueno, pues con la suma del número de hombres más el número de hombres más el número de hombres más el número de mujeres. La competencia se inició con 44 personas. Y para una competencia de 200 metros, Luis gana a Carlos por 40 metros. ¿Por cuánto ganará Juan a Carlos en una carrera de 300 metros? Entonces, aquí tienes que visualizar la situación. Primera carrera 100 metros, siguiente 200, tercera 300. En la primera, Juan le gana a Luis por 20 metros. En la segunda, Luis le gana a Carlos por 40 metros. Y en la tercera tenemos que hallarlo. En la primera, Juan compite en la primera, Juan compite en 100 metros y le gana a Luis por 20. Pero Luis no se queda y también se va a competir y le gana a Carlos por 40 metros. Lo que queremos saber es por cuánto ganará Juan, el primero, a Carlos, el último. En una carrera de 300 metros. Entonces, ya sabemos, esta carrera tiene 100 metros. 200 metros, 200 metros, 300 metros, 300 metros. Aquí hay una distancia de 20 metros. Aquí hay una distancia de 40 metros. Y aquí no se sabe, hay que hallarlo. Entonces, mira la primera carrera, el de amarillo, que es Juan. Que compite contra el de azul. Juan, que es Luis, le gana por 20 metros. Sí. O sea, en el momento de la foto, Juan ha recorrido 100. En el momento de esa foto, Luis ha recorrido 80. ¿No ves que Juan le gana por 20? Pero luego, Luis. Compite contra Carlos. En una carrera de 200. Y le gana por 40. O sea, que en este momento de la foto, Carlos ha recorrido 160. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar miembro a miembro. ¿Para qué? Para cancelar a Luis. Y que quede compitiendo Juan con Carlos. En una carrera de 300. Entonces voy a anular esto, mira. Par de cero, par de ceros. Mitad uno, mitad ocho. ¿Qué me queda? 100 sobre 8 por 8, 64. Pero yo no quiero una carrera de 100. Acuérdate que arriba va la carrera. Carrera de 100. Carrera de 200. Yo necesito una carrera de 300. Entonces acá viene tu habilidad. Por 3 entre 3. 3 entre 3 es 1. Y multiplicar por 1 no pasa nada. Pero arriba tengo lo que quiero. 300. Y abajo tengo 64 por 3. 192. ¿Te piden por cuánto ganará? Si tú te acuerdas, la diferencia entre estos dos es por cuánto ganará. Si tú te acuerdas, la diferencia entre estos dos es por cuánto ganará. ¿Tú quieres saber por cuánto ganará? Entonces tienes que restar. ¿Qué pasa? Ganará por 108 metros. Note usted cómo le hemos dado forma al problema. Este es un problema realmente menudo. Hay que tener cuidado y experiencia. La tendrás para hacer este tipo de problemas. Por eso me tomé la molestia incluso de buscar las figuritas y todo lo demás para que quede en tu cabecita para siempre. Muy bien. Entonces estos son modelos imperdibles. Imperdibles. Número 5. Un barril con 70 litros de mezcla alcohólica. Se observa. Hay un barril. Este barril tiene 70 litros de mezcla alcohólica. Y se sabe que por cada 4 litros de agua hay 3 de alcohol. 4 de agua, 3 de alcohol. Y la suma igual a 70. 7K igual a 70. Quiere decir que ya podemos saber cuánto hay de agua y cuánto hay de alcohol. De agua. 4K. O sea, 4 por 10. Yo entiendo 40 litros. De agua, 4K. De agua, 4 por 10. De agua, 40 litros. Alcohol. 3K. K vale 10. 30 litros. Condición del problema. ¿Cuántos litros de agua hay que agregar? Mira, de agua hay 40. ¿Cuánto le vas a agregar? El alcohol, ¿cuál es? El de siempre, 30. ¿Pero para qué le agregarás agua? Para que la relación de agua y de alcohol sea de 11 a 5. 5 por 40 más N. Es igual a 11 por 30. Quinta 1, quinta 6. 40 más N igual a 11. Por 6. N es 66 menos 40. 26. Ahí está. Entonces, son situaciones con razones. Son situaciones con razones. En una serie de tres razones geométricas equivalentes y continuas. Mira. Cuando te digan adicionalmente continuas, hay una característica adicional. Que sean tres razones, tú lo sabes. Pero que sean continuas, quiere decir que el término o los términos medios son iguales. Así como lo estás viendo. Entonces, me dicen que se cumple la suma del primer y el último término es 520. Pero A es B por K. B es C por K. C es D por K. Pero como C vale D por K, lo reemplazo. Entonces B es D por K al cuadrado. Pero como B es D por K al cuadrado, lo reemplazo. D por K al cuadrado. D por K al cubo. Entonces, mira. Tengo A. Tengo B. Y tengo C. A que vale D K al cubo. Factorizó D. Y ya tenemos esa expresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer 520. Y me llama la atención 65. ¿Por qué? Porque como es D por K al cubo más 1. Podría ser 8 por 65. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 65 es 4 al cubo 64 más 1. Tiene la forma. D sería 8. Y K sería 4. Te piden el segundo antecedente. O sea, te piden B. Pero B es D por K al cuadrado. ¿Por qué? K lo conocimos. Solo me resta operar. el segundo antecedente es B y ese valor es 128 muy bien ahí está para que lo observes un rato a ver tienes 90 segundos, vamos bien de tiempo para que lo intentes primero, vamos agarra tu lapicito y tu hojita e inténtalo gracias 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 muy bien A ver, en un recipiente, Daniel, ha mezclado 20 litros de vino y 30 de gaseosa. Entonces, de vino, 20 litros, gaseosa, 30. En un descuido, sus amigos extrajeron 10 litros de la mezcla. Mira, como esto está mezclado, ya no se puede hacer nada en cuanto a impedirlo. No, porque la mezcla tiene un total de 50 litros. Y si sacan 10 litros de la mezcla, la pregunta es. En esos 10 litros de la mezcla, ¿cuánto es de vino y cuánto es de gaseosa? Pues yo te digo que en esos 10 litros siguen siendo sí o sí proporciones de 2 a 3, que es la proporción que está acá arriba. De todas maneras, en el total 2 a 3. En un vaso 2 a 3, en un balde 2 a 3, en una gota de 2 a 3. Entonces, de 2 a 3 debe sumar 10. Conclusión. Esto que es vino y esto que es gaseosa es vino que sale. Es gaseosa que sale. 2n, o sea, 2 por 2, 4. 3n, o sea, 3 por 2, 6. Que sale. Entonces, ahora el vino. Y la gaseosa. Será. 20 que había, menos 4. 30 que había, menos 6. Ahora será de 16 a 24. Pero como dice que lo reemplazaron por vino. Echaron 10 litros otra vez, pero ya de vino puro. Entonces, tercera situación. Esto es primera situación. Esto es segunda situación. Y esta es la tercera situación final. Como que lo que sacaron lo reemplazan por vino. Será 16 más 10 sobre 24. Y terminó. Por eso te piden la razón aritmética. La razón aritmética es la comparación. La razón aritmética es la comparación. Por diferencia. Dice, calcule la razón aritmética de los volúmenes finales. Y los volúmenes finales son 26 y 24. Así que la razón aritmética. Sí o sí. Es de 2. La mascota del curso parece que está molesta. Porque los alumnos no participan. ¡Qué barbaridad! Por eso se ha molestado. ¡Claro! Entonces te está preguntando si vas a retroceder. También te pregunta si te vas a rendir. Bueno, pues. Ya tú decides. Número 8. Como siempre. Te voy a dar. Tus 90 segundazos. Vamos, inténtalo. Una oportunidad maravillosa para que practiques. Vamos, saca tu hojita, tu lapicero. Son 90 segundos. Así es el examen de admisión. 90 segundos. Vamos, saca tu hojita. 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 Gracias. 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 Cierta aprende el que participa y falla también aprende. Así que vamos a ver. Dice. En una reunión hay 80 personas. Se sabe que el número de varones. Es al número de mujeres varones es a mujeres como tres es a cinco. Uno es como tres. El otro es como cinco. En la reunión las personas son 80. Obviamente será la suma del número de varones más el número de mujeres. Así sería. Ahora. Luego llegaron 40 varones. Los varones son 3K. Pero llegan 40 más. N mujeres. Las mujeres son 5K. Pero llegan N. Y en ese momento dice que la relación será de 4 a 6. Producto de extremos. Producto de medios. Mitad 3. Mitad 2. K lo conozco. E10. Y opero. 3 por 10 es 30 más 40 es 70. 5 por 10 es 50 más N. Mitad 1. Mitad 1. Mitad 35. 35 por 3. 105. N vale. 105 menos 50. N vale. 55. Ahí cerquita nomás. ¿No es cierto? Muy bien. Ahí está. Esa es la voz. Ya tenemos entonces. Esa. Respuesta. Número. Número 9. Muy bien. Entonces, Mónica. Tu respuesta era correctísima. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Era correcta tu respuesta. Número 9. La suma. La suma. La suma. Y el producto de dos números. Dos números. Ya. Que sean A y B. La suma. La diferencia. Y el producto de dos números. Están en la misma relación que 5. 3. Y 16. En la relación 5, 3 y 16. Sumamos. Miembro a miembro. A más A. Dos A. B menos B se cancela. 5 más 3 son 8. A vale 4K. Como A vale 4K. Y los dos suman 5K. Obviamente. B vale K. Y los dos suman 5K. Entonces. A vale 4. Y B vale K. Cancelamos K. Despejamos. Y K vale 4. Determine la suma de esos números. Pero la suma de esos números. Es A más B. O sea 5K. Pero K vale 4. La suma de esos números. Es 20. Muy bien. Vamos. A hacer una pausa. Pero no una pausa inactiva. Sino una pausa. Para dar tu respectivo examen. Todavía no vayas. Porque el examen. Está programado. Para las 6 con 45. Y todavía faltan. Dos minutos. Así que no te va a abrir. Con calma. Prepara tus hojitas. La clase no ha terminado. Terminado el tiempo de tu examen. Completaremos la solución de los problemas. Vamos a ver. Cuánto nos falta ahora. Ahora nos falta un minuto. Yo te aviso. Todavía dice 18.43. Ya está. 18.44. Faltan 60 segundos. Ya está. Bueno. La clase no te va a abrir. Gracias. 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 Muy bien, ahora sí puede decir, por favor, ya está el horario completo y verifica que esté activo, por favor. A ver, ¿qué dices? ¿Está activo o no está activo? Pásame la voz. Lo programé para las seis cuarenta y cinco. Ya debe estar activo. Gracias, Mónica. Gracias, Angie. Gracias, Edison. Vamos. Adelante, como el elefante, den el examen, por favor. Cualquier contingencia me avisan. Yo estoy aquí pegado a mi silla y esperando los diez minutos de ley que des examen para continuar. Pero si hay alguna contingencia, me avisas. Yo estoy acá, puro ojito al chat. Gracias. 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 En el problema número 10 dice lo siguiente. Para formar un compuesto químico se deben mezclar las sustancias A y B en la proporción de 4 a 7. Entonces lo que se está requiriendo es que hayan dos sustancias A y B y deberá mezclarse en la proporción, en la relación 4 a 7. Como 4, como 7. Por error se agregó 20 litros más de lo necesario de la primera sustancia. En lugar de tener 4N, ahora se tiene 4N más 20. Si se quiere obtener la proporción deseada, o sea que siempre siga siendo de 4 a 7, a la mezcla obtenida solo se debe adicionar la sustancia B. Entonces, a los 7 N de B que ya tengo, agregarle solo B, una cantidad X. ¿Cuántos litros? No sabemos. Pero podemos operar producto de extremos, producto de medios. Distribuimos 7 por 4, 28. 7 por 20, 140. 4 por 7, 28. 4 por X. 28N a la izquierda, 28N a la derecha. Suficiente. Luego, 140 igual a 4X. mitad 70, mitad 2, mitad 2, y 70 entre 2, 35. Y justo X, si le das un ojito, justo X, acá lo voy a poner de rojo, es lo que tenemos que agregar. Entonces, lo que tenemos que agregar son, respuesta, 35, 35 litros. Correcto. Muy bien, 35 litros. 35 litros. Y vamos a guardar esto. Para compartirlo de una vez, como siempre, en tu carpeta de teoría. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Bien, ya la teoría ha sido elevada, puedes ya buscarla en la carpeta respectiva. Si hay alguna pregunta, puedes hacerla. Si hay alguna duda, consulta, pregunta, puedes realizarla. Si no, te veo en la sala de full práctica a la hora convenida. Yo me quedo por acá, porque debo continuar, obviamente, con mi horario. Estaré atento a cualquier pregunta, ¿qué deseas hacer? Si, te veo en la cama. Gracias. 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 Gracias.